¡Muy bien! Y ya estamos de regreso junto a Nescafé para seguir disfrutando de su Martes 13. Nuestro siguiente invitado tuvo un verano bastante ajeteado y muy exitoso por lo demás. Condujo las veladas del Casino Municipal de Viña del Mar y además actuó en varios festivales de provincia. Hace algunos días fue papá, así que está muy contento. Y para consolidar su buena estrella actual, llega a Martes 13 el humor de Checho Irane. Gracias. Son ustedes muy, pero muy amables. Ha pasado un año desde el último Martes 13 y la verdad que han cambiado muchas cosas en un año. El año pasado cuando me presentaron, me aplaudieron mucho más. Entonces el humorista la verdad pasa por un momento muy difícil estos 30 segundos. Entonces yo les voy a pedir un favor muy especial a ustedes. Que hagamos todo nuevo, pero no me aplaudan, ovaciónenme ya, me parece, ¿no? Me presenten ustedes, pero no aplaudan, pónganse de pie, una cosa, pero escandalosa, listo ya. Señoras y señores, con ustedes el show de Checho Irane. ¡Vamos, aplausos! Gracias. Como les digo, todo ha cambiado. Hasta los saludos han cambiado. Yo me acuerdo que el año pasado saludamos. ¿Cómo le da, señores? Hoy día se saluda. ¿Cómo le da? Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. La tecnología también ha cambiado. Hoy día no necesitan reírse porque traje mi propia risa. Anda, tanta pifia suelta que uno se tiene que asegurar. Soy cómico, no, que tome. La tecnología es una cosa increíble hoy en día. Hoy día ya no tienen de qué preocuparse porque los avances tecnológicos son increíbles. Me contaron, por ejemplo, que en Estados Unidos para los pelados ya no tienen de qué preocuparse porque le están haciendo una operación genial a los pelados. Le hacen un tajo aquí y le juntan las dos partes con pelo y queda el chascón al tiro. En serio, si no me crees, vaya para Estados Unidos. Yo llegué contándole a un amigo, compadre, hay una operación para los pelados en Estados Unidos salvaje. ¿Qué cree que me dijo? Típica respuesta del chileno. ¡Orgulloso ser pelado! ¿Has visto alguna vez un pelado en galería? Típica respuesta. Pero aquí estamos con cosas y los pelados para lo único que sirven es como punto de referencia, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Uno anda por la calle. Si es verdad. Uno anda por la calle, le pregunta, oye, ¿me podría decir dónde queda la plaza de armas? Mira, ¿ve ese pelado que está ahí? Camina dos cuadras para allá. ¿Qué es lo que son punto de referencia? Sigue así. Todo ha cambiado. Todo cambia con la tecnología. Yo, eh... Los niños han cambiado, en realidad. Antes uno, cuando hubiera empezado una rutina, se preocupaba, no contar chistes, subió tono por los niños. El otro día le dije a mi hijo, quiero tener una conversación de hombre a hombre. Me dijo, ¿qué querés que te explique? Así están los cabros. Los cabros chicos han cambiado. Está todo... La revolución de la televisión. La televisión, los comerciales, hace que los niños sean consumistas. Hasta uno, de repente, con los comerciales de la televisión, peca como de ignorante. ¿Se han dado cuenta? Yo no tenía ni idea que en Chile habían habido dos combates catiray. ¿Ustedes sabían? Uno queda como... Uno queda de repente como ignorante con esto en la televisión. Los cabros chicos se vuelven consumistas. Dicen que el otro día llegó un cabro chico a comprar un pulpo. ¿Un pulpo? Llegó a una pulpería. Señor, ¿tiene pulpo? Sí, sí tenemos. ¿Cuánto valen los pulpos? Siete mil pesos con la paleta incluido. Yo no quiero la paleta, ¿por qué es lo que es la paleta? No, no, por si se te cae el pulpo. Ah, bueno, denme el pulpo. Le paga el cabro chico y sale con el pulpo. ¿Un pulpo de verdad? Va saliendo de la tienda, se estropieza, se le cae el pulpo. ¡Fa! Quedó agarrado en el suelo con las ventosas el pulpo. Oye, quedó más agarrado que el senador designado, pero agarrado ahí. Y el cabro chico... El cabro chico no había que hacer. Agarraba el pulpo y con las ventosas el pulpo afirmado y no lo podía sacar. De repente se acordó la paleta y empezó a meterle la paleta por debajo para ver si podía sacar. Nada, el pulpo firme. Y se fue llorando la tienda. Señor, el pulpo no lo pudo recoger. No lo pudo recoger, usé la paleta y no lo pudo recoger. ¿Pero usaste bien la paleta? Usé bien la paleta y no lo pudo recoger. A ver, ven para acá. ¿Cómo lo hiciste? Le metí la paleta y el pulpo no lo pudo soltar. No, hombre, mira. La paleta se usa de la siguiente forma. Da la vuelta y le pegáis en la cabeza al pulpo. Y cuando el pulpo hace así, lo levantáis y te lo llaman. Los niños son inocentes. La inocencia del niño. Yo me acuerdo que para el terremoto del 85, estaban dos niñitos jugando a la escondida. Estaba un lote, cabrón, jugando ahí a la escondida. Y estaba el cabrito, chicos. 10, 20, 30, 40. Y empezó el terremoto. Se empezó a venir abajo todo. 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Al que pillé, pillé. Un, dos, tres bolusitos que están debajo de la bandereta. Son los niños de la televisión. La televisión cambia todo. Hace que los humoristas cambien rutina. Yo iba a contar un chiste hoy día que me lo contaron en otro programa. Pero lo voy a contar igual porque les va a demostrar cómo han cambiado las mujeres también. Dice que había una mujer esperando al marido que no llegaba así a tres días a la casa. Estaba desesperada y en el cachillo. Desgraciado, feliz. Dos noches y no llegué a la casa. Se le revestó el cánico. Las cañerías están todas goteando. Mira, tengo la tendana en la casa. ¿Y qué querés que le haga? Tengo un carregáfiter yo. Mírame, tengo un carregáfiter. Tengo un vinte de gáfiter. Mírame las manos. Tengo un vinte de gáfiter. Ándate a la punta del cerro. Y se manda a campear el caño. Vuelve en la tarde, todo arreglado. Las cañerías funcionaban piquitacas, el cánico funcionando, la cocina, todo. ¿Qué hiciste? Vine a un gáfiter, me arregló todo. Un metro ochenta, rubio, ojo azul y uno hombro. ¿Y con qué le pagaste? Me dio dos alternativas. ¿Que le hiciera una torta o que me entregara él? ¿Y tú qué hiciste? ¿Soy pastelera yo? Mírame la cara. ¿Soy pastelera? Así está todo tan cambiado. Todo tan cambiado que hoy día podemos hasta hacer una chuchoca con todo lo que ha estado pasando. Una chuchoca política, que le llamo yo, con todas las cosas que ha pasado. La leche de la canción... ¿A usted no le molesta que el show me ha hecho conversa? No, no, no. Ah, ya está perfecto. No, no, no. 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 Vamos a hacer una chuchoca con todas las cosas que han pasado últimamente, pero ustedes me tienen que ayudar con las palmas en esta parte. La leche de la canción dice, vamos a reír, vamos a cantar con la chuchoca, nadie se puede enojar. Esa es la idea que nadie se enoje, ustedes me ayudan. ¿Ok? ¿Me ayudan sí o no? Sí. Ah, veo que hay un ánimo loco ya. ¿Me ayudan sí o no? Sí. Ya, maestro, póngale ritmo, dice así. A ver, arriba las palmas. ¡Hey! Vamos a reír, vamos a cantar con la chuchoca, nadie se puede enojar. Vamos a reír, vamos a cantar con la chuchoca, nadie se puede enojar. Pero partimos esta chuchoca en Argentina para que nadie se enoje, ¿no? Llegamos a Argentina y nos encontramos con Menem justo con el rebrote inflacionario rezándole una capilla, ¿no? A propósito, Menem, ¿sabe cómo le dicen a Menem, no? Rintintín, porque de él vienen los militares. No, no, no. También le dicen, ¿sabe? También le dicen el televisor coreano, porque en cuatro meses perdió la imagen. No, no, no. Pero estaba cantando, estaba cantando... Estaba cantando en una capilla y cantaba más o menos así, ¿eh? Él, ayúdame, en tus milagros pongo toda mi fe. Él, ayúdame... Perdóname... Pero del cielo se escuchó una voz que le decía... Perdóname... Perdóname... Si pides más de lo que puedo dar... Perdóname... De veras yo te quisiera ayudar... Perdóname... Pero hay cosas que ni yo puedo arreglar... ¡Arriba la palma! Vamos a reír, vamos a cantar, con la chuchoca nadie se puede enojar. Vamos a reír, vamos a cantar, con la chuchoca nadie se puede... Y llegamos a Chile y nos encontramos con un dúo muy curioso, ¿no? Una canción que cantaba Jaime Guzmán con Sergio Nofre Harpa, a dúo. Decía más o menos así... Nosotros... Que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más... ¡Arriba la palma! ¡Ey! Vamos a reír, vamos a cantar, con la chuchoca nadie se puede enojar. Vamos a reír, vamos a cantar, con la chuchoca nadie se puede... Pero también escuchamos cantando a don Mario Baletro después del desafuero, ¿no? Cantaba una canción que decía... Si en algo te ofendí... Perdón... Si en algo me insulté... Perdón... No ha sido mi intención... Perdón... No quiero la salida... ¡Arriba la palma! ¡Ey! Vamos a reír, vamos a cantar, con la chuchoca nadie se puede enojar. Vamos a reír, vamos a cantar, con la chuchoca nadie se puede enojar. Pero un periodista quería hacer una entrevista a fondo y se fue ante el nuevo jefe, ¿no? Y le dijo, don Patricio, queremos hacer una pregunta, todo el mundo quiere saber por qué usted se ríe tanto. Y él le dijo... Me río porque me río... Y esa risa que te importa... Es un regadito mío... Al que le toca, al que toca... ¡Arriba la palma! ¡Ey! Vamos a reír, vamos a cantar, con la chuchoca nadie se puede enojar. Vamos a reír, vamos a cantar, con la chuchoca nadie se puede enojar. Pero a veces con el humor es difícil superar a la realidad. Yo me acuerdo que las películas, cuando Cabro Chico iba a ver películas de acción, y estas películas de fuga se escapaban como todos tres, y eran geniales. Acá se escaparon como 40. Así que también iban los presos cantando por el túnel por fuera, y decían así... Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más. Porque estaré en la cárcel me va a matar. Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más. Porque estaré en la cárcel me va a matar. Yo me voy pa' la Habana y no vuelvo más. Porque estaré en la cárcel me va a matar. Pero había un gendarme que cantaba una canción mientras salían y decía... Se van porque yo quiero que se vayan. ¡A la hora que yo quiero donde tengo! ¡Arriba la palma! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Pero ahora está toda la crema con la cuestión del Congreso en Valparaíso, ¿no? El Congreso, la gente de Valparaíso está muy preocupada. Es tanto que grabó un disco la gente de Valparaíso, le grabó un disco a la gente de la concertación, ¿no? Y el disco decía más o menos así. Dedicado de la gente de Valparaíso a la gente de la concertación. Maestro, dice. ¡Ese es mi puerto principal! Eres un arco iris de múltiples colores Y en Valparaíso no te quiere quedar Deseas que la UD sesione en Cachagua Y que los radicales en algún club social Mandan los socialistas directo a Cartagena Y a los designados poderlos ignorar Demócratas cristianos se queden en Santiago Con el Ejecutivo ayudando a pobernar Renovación no quiere que esté Jaime Guzmán El PP de sugiere que sea vida en mitad Los comunistas piden que los dejen entrar Y a los de la avanzada no se le ha escuchado hablar Mejor me quedo callado, no se vayan a enojar Que para meterse en Dios como yo no hay otro igual Solo repito la frase que dijera otro señor El Congreso de mi ensuegro en Valparaíso En Valparaíso de mi amor Muy buenas noches, felicidades, que Dios los bendiga Encantado, bueno Se nota que son un público inteligente, muchas gracias Ahora, espero que después me den pega en alguna parte Me quedo mal con todo el mundo con esta gracia Bueno, no, así se trata de chuchoquear Tiene que ser bien cortito Entonces me están haciendo unas señas Entonces para despedirme, chao Que con ese tiempo no alcanzan a hacer nada Te juro, estoy tan bien circular No, ya No me apuren, que me da una rabia Llegamos a, nos fuimos a Viña del Mar nosotros En la época de verano Viña del Mar, está todo cambiado ahora Hay mucha construcción Dice que había una persona Una niña que se había construido una casa Justo debajo de la línea del tren, ¿no? Entonces, cada vez que pasaba el tren Se le movía entera la casa Se le quebraban los cristales La mujer desesperada mandó a llamar al arquitecto Le dice, oiga, estoy desesperada con la casa que me construyo Cada vez que pasa el tren se nos viene todo abajo Estoy absolutamente desesperada Fíjese que Pero qué exageración ¿Cómo se le va a caer todo? Le juro, anoche con mi marido estábamos durmiendo Pasó el tren y nos caímos de la cama No, 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 ¿cómo se va a caer de la cama? Ah, no me crees, mire Métase a la cama, métase Porque en cinco minutos más va a pasar el tren Métase a la cama Y dice, mete el arquitecto con ella a la cama En ese minuto entró el marido ¿Qué está haciendo ahí? Usted no me lo va a creer Pero estoy esperando que pase el tren Pero en Viña del Mar Obviamente Una de las cosas más destacadas de Viña del Mar Obviamente que es el Festival de Viña Y nosotros queremos hacer un recuerdo chiquitito De lo que fue este Festival de Viña Vinieron muchos artistas Al primero que vamos a presentar Y cada vez que lo presentemos Ustedes lo aplauden fuerte Es un artista que dice Que cuando yo tenía el pelo largo Me parecía mucho a él Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso En este escenario Señoras y señores Con ustedes ¡Mijales! Soldado de los En esta guerra Entre tú y yo Cada noche Caigo herido Por ganar Tu corazón Soldado del amor Por fin La guerra Por la tierra Soy un héroe De mentira Un gigante De pasión ¡Mijales! ¡Mijales! Menos mal que no se subió Ninguna fan Le hubiera dejado un ojo en tinte Y te caes Se pasó Después llegó un señor Muy romántico Que dicen que cantaba con el corazón Lo vamos a recibir también Con un fuerte aplauso Me refiero a ¡Diango! ¡Diango! Mi bendita maldición, ser tan romántico He dado porque sin mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas a ver? 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 Pero después llegó un Lolo, este Lolo dejó la crema, ¿no? Todos contentos, menos los periodistas porque este año parece que no les fue muy bien con los periodistas Me refiero a Luis, Luis Miguel Majestad Chupete, de fierro, chupete, de fierro, chupete, quemamos que son. Chupete, de fierro, chupete, de fierro, chupete, y todos los pollas. Y después llegó un grupo, un grupo que se llevó todos los aplausos y por lo que se ha sabido últimamente toda la plata, el grupo Euro. Y después llegó un grupo, un grupo que se llevó a la plata, el grupo que se llevó a la plata, el grupo que se llevó a la plata. Y entonces le llamamos a esta chiquilla brasileña que no me atrevo a decir el nombre. A ver, arriba la parte. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar, brinca, brinca, palma, palma, y danzando sin parar. Atención, Chile. Vamos a pronunciar mi nombre. A ver, todos con la manito arriba. A ver, la manito. A todos con la manito arriba, dice. Chu, 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 cha, cha, cha. A ver. Chu, 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 cha, cha, cha. Muy bien. Chu, 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 cha, cha. Ahora todas las manos arriba, la mano arriba. A ver, dice. Cha, 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 cha. Muy bien, Chile. Atención. Ahora vamos a hacer una ola. ¿Cómo es la ola? La ola, contamos a tres, hace. Y si llega aquí, aplaudimos, ¿ok? Probemos. Parándose, todo el mundo parándose. Dice. Todavía no, no. Para tocar la ola, dice. Uno, dos, tres. ¡Aplausos! A ver, vamos a ver si gana el otro lado ahora. De aquí para allá. Vamos, dice. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Bien! Señoras y señores, con este ritmo, que va, debería seguir, quiero simplemente agradecer que me hayan invitado nuevamente a este programa, pedirle un aplauso fuerte a mis músicos y decirle que lo que siempre he dicho desde el primer día que me subí un escenario. Esta actuación no ha tenido otra pretensión que dibujar en sus caras eso maravilloso que se llama sonrisa. Que Dios los bendiga y hasta siempre. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien esta forma, señoras y señores! ¡Con este aplauso maravilloso! ¡Con un aplauso hermoso! Estamos definiendo la brillante actuación de Checho Irane, definiendo de esta forma la primera edición de nuestro Martes 13. Así es. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y esperamos contar con su presencia el próximo martes, si Dios quiere. Hasta mañana y que Dios los bendiga a todos. Gracias, amigos, y muy buenas noches. Gracias. ¡Aplausos! 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 Nacer una canción que lleva en su interior...